Cinco torsos desmembrados y tres cabezas fueron encontrados en dos diferentes puntos de Apaseo El Alto, Guanajuato la noche del sábado. En el primero caso, aproximadamente a las 10 de la noche, en el número de emergencias 911 se recibió un reporte de la presencia de restos humanos bajo el monumento El Águila, sobre la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Santa Elena Norte, al lugar acudieron policías del mando único quienes confirmaron que había tres cabezas cercenadas y un torso desmembrado, junto con un arco mensaje del cual no se reveló su contenido. En el segundo caso y aproximadamente a la misma hora en que se reportó el primer hallazgo, se reportó la presencia de otros cuatro cuerpos destazados dentro de unas bolsas de plástico color negro, en la calle Ignacio Pérez de la colonia El Rejalgar, ambas zonas fueron resguardadas por elementos del mando único y de agentes de investigación criminal, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta anoche, los cuerpos de las personas permanecían como no identificados.